70 personas recibieron el mismo número de aparatos ortopédicos de manos de las autoridades municipales. En el patio central del DIP de Saltillo se llevó a cabo la ceremonia donde la presidenta del organismo, señora Liliana Salinas Valdés, destacó el apoyo de la presidencia municipal y la labor de su personal en definir el censo que hoy se beneficia de manera directa. Muy contentos, no nos lo esperábamos que tan pronto íbamos a comenzar a repartir, como ven, aparatos ortopédicos y sillas, andadores, pero sí es importante recalcar y agradecerle a la diputada Marta Garay porque es una gestión que ella logró para traer el beneficio aquí a los saltillantes. La legislatura que bajo su gestión en la Cámara de Diputados lucha a diario a fin de que no se hayan cortado los recursos destinados a programas en beneficio de las personas con discapacidad, destacó la importancia de este sector. Desde la Cámara de Diputados, ustedes forman parte de mi agenda, que desde la presidencia de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, ustedes son y serán mi prioridad para levantar la voz, para presentar iniciativas de ley para ustedes, a favor de ustedes. Dijo que comparte la preocupación del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y el alcalde Manolo Jiménez Salinas en relación a los recortes que han sufrido los presupuestos destinados a sectores vulnerables. El alcalde agradeció a la diputada su trabajo en beneficio de las personas con discapacidad y pidió no bajar la guardia en la lucha de mantener los recursos en beneficio de sectores vulnerables. Se está cumpliendo con los altillenses, con nosotros, a pesar de las circunstancias que viven los diputados de nuestra fracción, que son minoría y que ahora ya es más difícil para ellos gestionar las cosas. Pero aún y así, con esa dificultad de que son minoría, aún y así, Marta le echó muchas ganas, tocó muchas puertas y gracias a su gestión, como diputada federal, gracias a su gestión, hoy 70 saltillenses tienen hoy un aparato ortopédico, gracias a tus gestiones y a tu trabajo. Muchas gracias, Marta, por ese apoyo para los saltillenses. El alcalde y la presidenta del DIV hicieron entrega de los aparatos a los beneficiarios. En el evento estuvieron presentes funcionarios municipales, familiares de los beneficiarios y regidores del ayuntamiento. Con la imagen de Miguel Cerda para ARCG, informó Enrique Hurtado.